Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Y un excompatiente de la guerrilla de las FARC resultó herido por arma de fuego en el campo de concentración. Las autoridades investigan si se trata de una riña o de un ataque de las disidencias. Las autoridades del Departamento Arauca investigan los hechos sucedidos en la zona de concentración de la FARC en Filipinas, Arauquita, donde un excompatiente resultó herido por parte de otro excompatiente. Las primeras informaciones indican que al parecer se presentó una riña en el interior de la zona y allí uno de los excompatientes que portaba un arma le disparó en cinco ocasiones a su compañero. Otra de las versiones es que un grupo de guerrilleros de la FARC disidentes traspasó el cordón de seguridad de la zona de Filipinas e ingresaron y atacaron al excompatiente. La persona herida fue trasladada al Hospital San Vicente de Arauca porque recibió cinco impactos de arma de fuego a la altura del abdomen y será trasladado en las próximas horas a otro centro asistencial del país. En las horas de la tarde se cumplió un consejo de seguridad para analizar la situación que se presentó dentro de la zona de concentración de los excompatientes de la guerrilla de la FARC en Filipinas. También se analizarán las dos versiones, si se trataría de una riña o de disidentes de la FARC que cruzaron tres anillos de seguridad para poder llegar hasta el lugar. ¡Suscríbete al canal!